¿Qué es la fotografía de las seis personas que hoy van a conocer cuál será su situación? Son los imputados que quedaron del caso Odebrecht. Hemos compartido durante semanas audiencias extenuantes, audiencias larguísimas, donde las personas en pantalla tuvieron que presentarse ante las tres juezas, porque son tres mujeres que van a decidir la suerte de estos seis hombres. Son tres, las magistradas que hoy conocen este proceso. Y bueno, ellos se expusieron básicamente por diferentes razones. Ahí tenemos en primer lugar a Ángel Rondón Rijo. En el caso de Ángel Rondón, bueno, pues él fue la persona que recibió los 92 millones de pesos, de dólares, perdón. Él reconoce, él dice que él era una persona que daba como consulta, que trabajaba para Odebrecht en República Dominicana, que había sido el enlace, y que ese dinero no tenía un fin ilegítimo, ni legal, ni irregular. Ha dicho él, él ha cuestionado la manera en que fue procesado, ha cuestionado la decisión que se adoptó de someterlo a la justicia, y básicamente considera que había, que hay muchos errores y que no se sostiene. Entonces, bueno, lo vimos tomar decisión. Andrés Bautista, Andrés Bautista alude sobre todo a razones políticas. Es el segundo, arriba, en la parte superior. Andrés Bautista dice que, bueno, que estas fueron razones políticas y responsabiliza al expresidente Danilo Medina. Lo hizo cuando le tocó hablar ante los jueces, ante las jueces que están conociendo este caso. Habló largo y tendido, él mismo se paró y dijo que eso era como una perversidad, tanto de Danilo Medina como de Jean Alain Rodríguez, en este proceso. Y entonces hizo una de las, digamos, de las más controversiales exposiciones cuando le tocó hablar en la acusación que estaba formulando. Entonces, en el extremo superior, allá arriba, derecho, miramos a Tomy Galán. Tomy Galán fue senador de la provincia de San Cristóbal. Tomina Alberto Galán. Alguien que era tenido en esos días cuando estaba en su ejercicio como una persona cercana a Danilo Medina, pero él fue uno de los imputados y uno de los pocos del PLD y que terminó en este proceso, porque si está mirando, Ángel Rondón es del mundo empresarial, había estado citado en el caso de Brecht también, pero en ese caso no tuvo cárcel. Entonces ahora, en esta segunda oportunidad, él es como un lobista, le ponían y había muchas referencias, pero nunca fue condenado. Luego tenemos a Andrés Bautista, que es del PRM, tenemos a Ángel Rondón, de esta fila que citamos el primero, que fue senador. En el caso de él, también, culpa sobre todo al ex procurador general de la República, cuestiona mucho el fundamento, las acusaciones que le hicieron. Abajo, en el extremo izquierdo, abajo, Víctor Díaz Rúa, una cara conocida, que no conoce a Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas, entonces, ex ministro ahora de Obras Públicas del gobierno de Leonel Fernández, cercano al doctor Leonel Fernández, se va con el grupo, por supuesto, de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, y mucha gente lo ha señalado y demás, pero él no fue condenado, su caso se archivó. Entonces, realmente vamos a ver qué pasa con él ahora, en este día en el que se decide qué va a ocurrir, cuál es la suerte. Sería la segunda vez, ya él ha tenido experiencia en tribunales, digamos. En el centro, debajo, está Juan Roberto Rodríguez. Juan Roberto Rodríguez, que fue funcionario del Partido Revolucionario Dominicano, fue director de INAPA, venía de los predios del Partido Revolucionario Dominicano, y entonces está imputado. Con él, bueno, él es una de las personas, veremos a ver cómo termina su expediente, cómo termina su caso en el día de hoy, cuál es la decisión que adopta este tribunal, compuesto por tres mujeres, para conocer de la acusación que le está formulando el Ministerio Público. Y, finalmente, Conrado Pitaluga. Conrado Pitaluga es abogado, y entonces le acusa, él tiene un vínculo con Víctor Díaz Rúa, y le acusan de haber sido intermediario, y de haber sido beneficiario de un dinero, de una contratación irregular, y que eso era para el soborno, o que se estaba pagando soborno a través de él. Él dice que él hizo un trabajo profesional, y que por esa razón es que estuvo vinculado a ese caso, pero que de ninguna manera se trató de un soborno, nada de los demás. Además, estas seis personas que ustedes ven en pantalla, son las que hoy se va a decidir, si quedan libres, si quedan presos, si tienen casos, si no tienen casos, la posibilidad del tribunal es decir, señores, preso, esa es una posibilidad, preso porque encontramos indicios y a juicio. La otra posibilidad, encontramos indicios, pero queda en libertad. La otra posibilidad, no encontramos indicios, no hay caso. Son tres alternativas, cualquiera de las tres. Puede darse combinadas, que unos queden libres, pero sometidos, otros queden sometidos y arrestados, y otros queden completamente libres. Vamos a ver qué pasa. Esta tarde la cita, mientras tanto yo me voy a la pausa, vamos a ver con los otros que comienzan el recorrido en la justicia. Ahora, probablemente nunca pensaron que los iban a encontrar, porque son unos jóvenes que utilizaron un call center, se fueron a un local, hacían unas llamadas, y en el mundo de internet, que le llaman el internet profundo, ahí hacían sus negocios, se recibieron poco más de 100 millones de pesos. Vaya, vaya, se hicieron súper rico, en poquitos años, sin sudar, sin botar una gota de sudor de su frente. Bueno, pues hoy están presos. El fiscal que lleva este caso, desde la Procuraduría General de la República, ha aceptado conversar conmigo. Cuando yo regrese, estaré con él.